El presidente chino, Xi Jinping, reafirmó este 5 de noviembre la voluntad de que su país tenga una economía abierta y la comparó con un océano, pues dijo que una tormenta puede desecar un estanque, pero no un océano. China no cerrará sus puertas al mundo y, al contrario, será más y más abierta, dijo el mandatario en la apertura de la exposición de importación y exportación que se realiza en la oriental ciudad de Shanghái. En ese sentido, afirmó que se acelerará la cooperación bilateral y multilateral para el desarrollo y afirmó que la iniciativa para expandir sus importaciones no es una medida provisional sino de largo plazo. Expandir las importaciones pretende abarcar al mundo al mismo tiempo que se promueve el desarrollo común, añadió. Llamó a todos los países a comprometerse con la apertura y oponerse al proteccionismo y el unilateralismo, además de que se deben de adherir a la innovación y acelerar la transición con nuevas estrategias. Sobre la sede de esta exposición, adelantó que Shanghái será un puerto importante para la apertura económica y agregó que se acelerará la construcción de puertos de libre comercio con características chinas. La exposición tiene como sede los 130.000 metros cuadrados del Centro Nacional de Convenciones de Shanghái, en el cual exponen más de 3.000 empresas de 130 países y regiones de todo el mundo, Notimex.